Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa. Miles de integrantes de la sección 18 de la CENTE marcharon por diversos puntos de la capital michoacana en exigencia del pago de adeudos por parte de autoridades estatales y en rechazo a la reforma educativa. Música Hoy tendremos una reunión con el señor secretario de educación en el marco del desarrollo de esta actividad para conocer los montos de las primeras cantidades que se podrán aplicar para poder ir resolviendo este tema del rezago educativo. A la movilización de los docentes se sumaron normalistas que continúan su exigencia de plazas automáticas para egresados. El tema de los normalistas lleva un gran avance, sin embargo no podemos decir que esté concluido hasta no ver un nombramiento para nuestros alumnos. La manifestación que inició en la delegación del Issste hizo una escala en casa de gobierno y concluyó con un mitín frente a Palacio del Poder Ejecutivo, originó caos vehicular. ¡Poder! ¡Poder! ¡Campesinas! ¡Estudiantes! ¡Todo el pueblo! ¡Al poder! ¡Jara! ¡Entiende! ¡Poder! ¡A��서, ¡ thankful! ¡Aberto! ¡Unesota! ¡Haz QUE ELLE Y Carlos! Renán! ¡Todo el pueblo! ¡Haz QUE ES UNTO?! ¡D längen! ¡Haztyla! 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 ¡Hazthyla! ¡Haztyla! 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 El dirigente de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en Michoacán, Juan José Ortega, señaló que para realizar esa manifestación, el sindicato suspendió eventos de carácter pedagógico político-sindical en las 22 regiones para iniciar el diálogo con las autoridades que permita finiquitar los compromisos económicos y dar inicio al próximo ciclo escolar sin problemas.